Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Dios les bendiga, hoy vamos a aprender las voces de la Tsunamita Dice así Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado, mi amado, yo soy la Tsunamita Que te dice vive aquí Amén Amén